El gobierno de Nicaragua inauguró la remodelación del centro de salud del barrio Sor María Romero, el cual acercaría los servicios para más de 6.000 habitantes de la zona. Este es parte del modelo de salud familiar y comunitaria, acercándole más los servicios de salud a la población, para que el paciente se sienta mejor atendido y también de que sienta que está siendo, ¿verdad? ¿Está valorado ese derecho que ellos tienen como pobladores? Sí, con buenas condiciones, mejorando el centro de salud. ¿Buena atención? Sí, muy bien, bien atendido. ¿Por qué has venido? Pues porque me siento media maluca, enferma, pues, con dolor en los huesos. Este centro de salud está brindando atención en ginecología, pediatría y medicina integral. El autoexamen de mama, la atención a las personas de la tercera edad, atención a las personas con discapacidades. Que antes nos tocaba ir al Trinidad Guevara o a veces al regional, ahora ya no nos movilizamos tan largo, ya tenemos, ya ahorramos los cuatro pesos. ¿Es más cerca? Más cerca. La obra cuenta con el servicio de laboratorio, lo que contribuye con mejorar la calidad de la atención en salud para los pobladores. Se están brindando diferentes tipos de exámenes. Hoy, verdad, también tenemos lo que es el programa de vacunación. Buenísimo, porque ahora, pues, estamos un poquito más brindados, porque tenemos el centro más cerca. ¿No se va a poder vacunar? Ya nos vacunaron. Ahora dicen que hay laboratorio, ya tenemos para los exámenes. La obra permitirá mejorar las condiciones de los pacientes y del personal de salud en confort y solidaridad. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive.